¡Hola, hola! Bienvenidos todos de nuevo a este espacio de Conectados con la Cocina. Hoy nos vamos a ir, pero más que para una cocina, nos vamos a ir a visitar una receta. Diría yo, la receta más importante y emblemática del municipio de Urrao. Nos vamos a ir a conocer cómo es que se elabora el queso dulce urraeño. Entonces, acompáñenme hasta la vereda La Lucía para que veamos cómo en Duquesos nos muestran todo el proceso del queso dulce urraeño. ¡Acompáñenme! ¿Qué más, Juan David? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, hombre. Muy bien, muchas gracias. Ah, bueno, Juan David, me contaron que estás aquí organizando un tour a ver si la gente conoce cómo es que se hace ese producto insignia del municipio. El queso dulce, ¿cómo es la cosa? Sí, señor, mira, hoy hicimos un llamado a todos los referentes turísticos, a no todos, porque Urrao ya tiene una gran extensión de gente que se está dedicando al turismo, pero hicimos un llamado a los más representantes y es para invitarlos a que vengan a conocer este maravilloso proyecto. El queso se dedica a la producción y fabricación de queso dulce, pero vimos la necesidad que el turista quiere vivir la experiencia. ¿Cómo es que es la cosa? ¿Cómo es que es la cosa? Entonces, la idea es que el turista venga acá a la vereda La Lucía, estamos a dos kilómetros del casco urbano, y viva la maravillosa experiencia de hacer un queso dulce. Ellos mismos venir, estar en el proceso y hacer su queso dulce. Y hacer el queso cada uno. Sí, señor. Más o menos, eso es como que entonces vamos a ir, como a la fábrica, nos vamos a vestir, ¿cómo es el cuento entonces más o menos? En sí el recorrido es llegar a la finca en un mototaxi para disfrutar del paisaje, de la naturaleza, hay avistamiento de aves, hay un muy buen sendero para caminar. Entonces, es disfrutar de la naturaleza, llegar a la finca, tomarse un buen café de acá de Urrao, que Urrao tiene unos cafés especiales excelentes. Entonces, recibir una charla de la historia de Duqueso, recibimos un kit para entrar a la planta, y entramos a la planta con los turistas para mostrar todo el proceso. Nos ponemos un gorro, un tapabocas, y entramos a todo, a hacer todo, desde cero. Nos fuimos de Turduqueso. Demora tres horas el bache, de 60 litros. Luego del proceso que se monta en escala, se toma a punto, se vacía, se agita. Esto hay que agitarlo, pero llega una parte que ya está a punto, vea. Ahora, es porque ya está listo para el moldeo. Este es el moldeo que va a hacer el turista. Presionamos, y ya me lo llevo para la zona de empaque. Pone su papel, quita las alitas, le hace así, vea. Coge las cuatro esquinitas, y lo desmoldea. Ojo, Juan David, ya me hice el queso y organice todo, hermano. ¿Qué tour tan bacano? Ahí aprende uno de todo, cómo es la cosa del queso, cómo es ese proceso. Esto está muy bacano. Entonces, contémosle a la gente, digamos, ese plan, dónde de pronto los pueden llamar, cómo se pueden contactar con ustedes para que se vengan, para que armen este parche que está bien bacano. Bueno, vea, la idea de Eduqueso es, de Eduqueso era vender una experiencia. Y hoy lo estamos haciendo un sueño realidad. Usted puede venir y hacer su queso acá, como lo hizo usted, Juan Pablo. Entonces, vea, Eduqueso. El tour Eduqueso está a dos kilómetros del casco urbano, en la vereda La Lucía. Nos pueden contactar al 312-834-9013, que es el teléfono de Eduqueso, o en la fábrica de Eduqueso, que es una cuadra atrás del comando, en el parque principal de Urrao. Juan David, hermano, muchas gracias. Yo me voy a seguir disfrutando acá de este lugar, porque esto está hermoso. Y entonces, ustedes ya saben, quedamos listos para la próxima, desde otro lugar, desde otra cocina, con otra receta, con otra de esas cosas deliciosas que tiene Urrao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!